Bueno gente que tal, sean bienvenidos a otro nuevo video de Fortnite En este video les traigo una partida de duos de francotirador Esta partida fue igual sacada del video de mi cumpleaños Del vivo que hicimos Me hizo unas buenas eliminaciones, unas buenas kills Quiero que las vean, así que está bastante bueno Pero no terminó como lo esperábamos, así que ustedes ya se imaginan lo que pasó Igual fue una partida muy graciosa Y pasaron cosas divertidas Y estuvo bueno la partida, me gustó bastante No les quiero hacer más spoilers, así que los dejo nada más con eso Oye, acerca del misil No sé si se dieron cuenta, pero estuve intentando hacer un video en vivo cuando estaba pasando Pero fue muy tarde, ya estaba, cuando yo estaba en vivo El misil ahí iba para arriba, entonces no lo logré a tiempo No pude hacerlo y lo que hice fue detener el vivo Y obviamente lo he borrado para que no quede ahí, porque no hay nada Bueno, los próximos videos Tengo planeado hacer, empezar una nueva serie, como les dije De momentos divertidos de Fortnite Que son un solo momentos míos Que yo he grabado ahí cuando estoy jugando También hay una nueva serie de otros juegos Ya me estoy ahí como mucho Fortnite también, verdad Y un vlog, pues cualquier cosa que salga No tengo nada planeado Esta será la última partida que he sacado del vivo Ya no van a haber más partidas de ese vivo Quiero sacar un video de reacción de cuando no podía jugar Fortnite Ahí lo tengo guardado allá los videos Así que solo tengo que reaccionar Estaría bueno, la verdad Bueno, eso ha sido todo Lo que tengo planeado para esta semana O para el mes, lo que sea La partida que estaba a punto de ver ha sido con un suscriptor Así que saludos para ti, Alex No olviden darle su like a la página de Facebook Porque ahí es donde voy a estar preguntándoles Qué clase de videos son los que quieren Y pues lo que ustedes respondan allá Dependerá de qué videos vamos a tener aquí Si es que hay gente, si no, pues igual hago videos de cualquier cosa Los dejo con el video Espero que lo disfruten Que se rían un rato Porque yo me reí viéndolo Así que nos vemos en el próximo video, gente Adiós ¿Verdad que los lentes que tengo ahorita Se parecen como tipo Minecraft, algo así? Sí Ah, pues sí Está buena la idea Pero lo voy a poner en casa, vivo Hostias ¿Hay gente? No No me parece Ver visto Bala que queda la zona aquí Para el norte Cepta Tepta Jajaja No te quisieras comer unas pupusas ahorita Ayer comí bastantes En el área quedamos En la cancha gente de Uru Uy He escuchado mucho De aquí ya vino alguien también Joder va Un hachazazo Necesita Un hachazazo Un machetazo Agarra trampa Lo encierra con la trampa Joder machetazo Pobrecito tirándome volados anda Como es que no le doy No lo encierra No lo encierra Dejalo No lo encierra No lo encierra No lo encierra Uy Este no se muere Y lo quiero matar a el por lo menos Ahí está Al fin Ya venimos Ya venimos Va volando uno para que si Salta, salta Si, esos son enemigos Son enemigos Se esta curando el cabron Que otro cofre mira Me mato En serio No puede ser Pero yo voy a agarrar cosas Mientras Mientras esto todavía peleamos Hijole Me dio Me dio Es que crees Aja, aja, aja ¿Dónde estás? Te agarras feo Opa A un pelito te dejaron A un pelito te dejaron Yo lo sé Yo lo sé Mi escudo De todo Viene gente Que caga aquí adentro Ja Ja ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? Valgado Ah, ¿hah? Quiero llamar la atención del pa' que venga Quiero llamar la atención del pa' que venga ¿No del pa' que venga? Un gen Uhu ¿Qué se hizo? Un gen ¿Se hizo? ¡Sí! No sé sabes lo que le espera aqui ah es material uy ahi esta ahhh la trampa buen planeado mi amigo ya pues ya te gusto pues ahhh me dijiste ah ya se con que lo mata madre le acabo la olla jajajaja le acabo la olla ya le diste pachita todo ya que mas quieren pues me venia con buia mas la buia ahi viene otro a donde? a donde? puede quedar los amigos tambien mas la buia que traia eso si jajajaja oh la la buia con el sniper mas la guasa que traia el hijo puta jajajaja oh hay un jump pad eh o launch baguja que llamo que llamo a que me mate en el aire le regalo una cobra a que me mate en el aire le regalo una cobra y jajajajaja yo me voy a poner arriba ya jajajajaja ay ya era un duro eh jajajajaja jajajaja jajajajaja hay uno recto Hijo de tu madre, mira Me movio Vale, vale Vale, le dieron un pachita Y a que vago Agarra el bar Dale pachita Y es un nubi, es un traje de nubi Marca el red nubi Oh chica Andan No, con todo Ahí esta Ve Se le acabo la huella Jajaja Y abajo esta Lo del otro Aguante de abajo Aguante de abajo Aguante de abajo Aguante de abajo caido el loot No andaban trampas Bien Tengo unas 3 trampas Aguante de abajo Aguante de abajo para hacer una trampa, una trampa de... de jumpa cualvo? hacer una torre para ver como para arriba ay pero no tengo madera no tenia material de este tipo no fíjate mas adelante, mas adelante ahi, ahi saca el material le salio en la mierda el le salio no hay que hacerse ahi en medio la cancha de futbol meter un gol iba Ah, que malo, Ander, eh. Mira, el cambio de sniper es morado, eh. Y esta, Ander, este es morado. Loot, ahi arriba hay loot. Ah, Ander. Ahi, no. Maner es ahí. Oh, ya esta mas alto, ah. Ahi, ya esta de poner uno. Me debe gastar de río. Con huevo. Con huevo. Ah, que desgracia. Ahi, que desgracia. Ahi, que desgracia. Ahi, salió una puerta, eh. No, mía. No, mía. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ahi me acabo pegando. jajaja salta salta jajaja jajaja jajajaja jajajaja hay que una para ahi arriba mira el loot sube este eh jajaja ahi viene uno aoooo cae en la trampa y te creo jajaja no no van a caer pago me vieron a hacerla creo venga no a que caigan a que caigan espérame vamos a ver que hacen no esta no 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 jaja jajaja rompen eso campesas en medio suelo ¡Claro! ¡Sac... jajajaja! ¡Jajaja! Clip that shit man! ¡Jajaja! ¡Como er de lleno! ¡Jajaja! ¡Oye si me voy bu! ¡Oye! ¡Aquí termina el vivo! Bueno... Saluda a todos y que... ¡Cuidense! ¡Adiós, adiós!